Unioriente, en medio de un acto protocolario digno de quienes merecían el reconocimiento por su logro, realizó la ceremonia de graduación de diferentes programas de formación que esta institución tiene para quienes buscan mejorar sus conocimientos y su formación. Acompañamos y celebramos la combinación de un capítulo de nuestros estudiantes con esta ceremonia de graduación, pero a su vez con una connotación muy especial y es que estamos en el marco del 25º aniversario de nuestra entidad. Hoy Unioriente le da cumplimiento a su misión institucional, hoy le entregamos a la ciudad y al país 111 graduandos, graduandos que emergen no solamente con fortalezas y conocimientos en sus programas propios, sino graduandos también que tienen esa iniciativa y liderazgo para poder ser agentes de cambio en nuestra ciudad y así poder tener también el país que todos queremos. Queremos invitar a toda la comunidad barranqueña que se acerca, que conozca esta institución, una institución sólida de trascendencia, comprometida con el desarrollo y la perspectiva de la ciudad. Bienvenidos a Unioriente, bienvenidos a la familia Unioriente. El auditorio estuvo dispuesto como escenario para darle lugar al momento feliz y de gran orgullo para quienes recibieron su título en programas como técnico en seguridad ocupacional, técnico en producción y reacondicionamiento de pozos de petróleo, técnico en electricista industrial, técnico administrativo en contabilidad y finanzas, técnico en instrumentación y automatización industrial, técnico en soldadura por arco eléctrico. Es un logro para mi carrera, para mi profesión, es un logro contar con el apoyo de Unioriente y ese excelente grupo de profesores que se encuentran en esa institución. Eso para mí fue una oportunidad muy agradable. Muy contenta, la verdad, muy, muy agradecida con Unioriente porque, pues, por esa institución estoy cumpliendo un sueño, ¿no? Entonces, mi corazón está muy agradecida por este título y, bueno, muy, muy agradecida también con Unioriente. Pues, es algo muy lindo en la vida de uno, yo creo que la preparación es indispensable para todos nosotros, los seres humanos. No, estoy muy contenta, estoy muy contenta, con ganas de seguir un poquito más adelante. De esta manera, Unioriente una vez más cumple con su compromiso para Barranca Bermeja y el país, capacitando y certificando a más personas, otorgando la posibilidad de nuevas opciones laborales, con miras en el desarrollo de la región.